Muy buenos días, ¿qué pasaba en San Martín de Exmelucan? Un 25 de julio, pero en distintos años de su historia. En una fecha como hoy, pero de 1943, en la ciudad de San Martín de Exmelucan, a un costado del carril de San Miguel, quedó instalada la fábrica de Diatomita, denominada Diatomex. Su propietario informó al gobernador del estado, doctor Gonzalo Bautista, de la nueva industria con la que contaba el estado de Puebla. En 1953, la Dirección General de Aprovechamientos Hidráulicos del Departamento de Aguas Federales dio al texmeruquense Rafael Rodríguez el uso de riego de las aguas negras del colector de la calle José Fortis de Domínguez, hasta por 125.000 metros cúbicos al año, para regar 14 hectáreas. Y en 1963, la famosa cantante de ópera Mercedes Caraza, realizaba presentaciones de despedida a su carrera musical en el Cineteatro Colonial de la Colonia El Carmen y en el Campo Deportivo Obregón de la Colonia Obregón de la misma ciudad de San Martín de Exmelucan, acudiendo los alumnos de todas las instituciones educativas. Esto pasaba en San Martín de Exmelucan, un 25 de julio, en distintos años de su historia.